este resumen. Edith, ¿cómo estás? Edith, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, te escucho yo, sí. Adelante. Sí, bueno, Edith. Sí, bueno, ¿me escuchas? Te escuchamos bien. Sí, habla fuerte. Ok, pues nada más para pasarles el resumen de seguridad en esta región, en el municipio de Pénjamo, hay cuatro personas lesionadas que se reportan graves y dos ejecutados durante el fin de semana. Estos fueron en tres hechos diferentes, dos cuerpos fueron localizados, ejecutados en dos comunidades diferentes y estos cuatro lesionados se reportan graves teniendo un ataque de dos hombres a bordo de una motocicleta que habrían llegado a la madrugada de allá y el domingo en la comunidad de Laguna Larga de Cortes donde había un convivio familiar, una fiesta familiar, llegaron, se bajaron en estas dos personas y dispararon y se necesitaría y se asustaron lesionados cuatro personas. Uno de ellos se ha visitado como Juan Carlos de 19 años. ¿Esto fue en una comunidad, Edith? Sí, pero esto fue en tres comunidades. Es que hasta que se vio en la comunidad Laguna Larga de Cortes, es una comunidad que está un poco a la cara de la cabecera municipal de Pénjamo. Hay una cuarta, de la cuarta víctima que no está todavía plenamente identificada. Estas personas fueron trasladadas por unos familiares a unos que están cerca, que están cerca de la comunidad, en la ciudad de Chihuahua, donde los trabajadores también se reportan graves. Oye, bueno, eso en Pénjamo, Edith, pero en Irapuato los asaltos no ceden. Asaltos además violentos, ¿no? Sí, se siguen utilizándose las armas de fuego en estos asaltos en el municipio de Irapuato. Inclusive, bueno, han ocurrido varios hechos. Son algunos asaltos y otro ataque también se dio en la semana, donde una menor resultó, una menor de 15 años, resultó severamente lesionada por disparos de armas de fuego y otro hombre también se encontró nada más lesionado en una pierna. El pecho fue en la colonia 12 de diciembre. La menor se reporta delicada, el otro de las víctimas con el sueño se reporta un poco estable. Y, sin embargo, también los asaltos se han seguido dando en el municipio de Irapuato. Se dio un asalto en una pierna, una dulce de piedra. Sobre la Oaxaca habrían llegado también dos hombres con un arma de fuego, amagaron a la piedra y se llevaron la embarraya. Todavía se desconocía cuánto sería el recurso. Trasladaron, también asaltaron a un conductor del transporte público. Este fin de semana, donde habrán llegado, o se hizo una parada para subir dos personas, dos hombres, y al estar ya al interior, amagaron al conductor del transporte público. No lo lesionaron, pero sí le quitaron alrededor de 2.700 pesos, que era lo que llevaba del día. Aquí, en otro asalto, lesionan a un hombre con un arma de fuego, otra lesionaron al asalto, y lo lesionaron y lo disparan dos ocasiones en el municipio de Irapuato. Y el día de hoy por la mañana, señor, en el municipio de Irapuato, alrededor de las 10 y media... A ver, Edith, te escuchamos un poco lejos, Edith, a ver si me hablas un poquito más fuerte, o te mueves un poco para mejorar la señal. Ya me he estado moviendo... No, aquí te escucho muy bien, en este momento te escuché muy bien. Ok, en la mañana de este lunes, localizó en el cuerpo de, al parecer, de un hombre, en el interior de un costal, estaba amarrado, fue alrededor de las 10 de la mañana, sobre la carretera federal 45, a la altura de la comunidad de la cuarta brigada, pues se localizaron las personas que pasaron por ahí en el lugar, localizaron el cuerpo, reportaron a seguridad pública, y llegó la policía ministerial, municipales, levantaron el cuerpo, que, al parecer, lo habrían ejecutado antes de meterlo en el costal, señor. Esto también viene convirtiéndose en algo muy común en Irapuato. ¿Han varias personas que encontraste en esta forma a lo largo de la semana, Edith? Así es, señor. De hecho, nuestro... ¿Cómo se llama? Nuestro... Parece ser que ya en el mes de octubre ha sido uno de los más violentos que tenemos en el municipio de Irapuato, a comparación de otros años y meses anteriores, inclusive, porque ha habido muchos hombres que han localizado ejecutados, en su mayoría son hombres, aunque también recordamos que, inclusive, el viernes pasado, San Barrio tenía una visita que tuvo al municipio de Irapuato, también comentaba que la mayoría, no todos, pero sí la mayoría tenían algún tipo de antecedentes reales, y esto lo relacionaba, pues, con el asunto de Agroas y de Huachicol, estas muertes que yo... Edith, y platícame rápidamente, pasando a otro tema, esta denuncia que hay contra el presidente municipal de Irapuato por uso de recursos electorales en la ayuda que mandaron a los damnificados de los sismos, nos estamos enterando que es una investigación de la FEPADE. Bueno, ¿sabes, la fiesta de... Digo, surgió la información en México, ¿no? Sí, es que la información que habrían dado desde el 26 de... el mes pasado había dado el fiscal sobre este... sobre la... la investigación que se había abierto contra 11 funcionarios públicos ya hasta el 19 de octubre que se sacan los medios nacionales que entre ellos, sin embargo, donde ya relatan el... con nombre y apellido los funcionarios que están siendo investigados, entre ellos está el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien, este... pues está siendo investigado, sin embargo, el día de hoy, tanto el alcalde como el secretario del departamento, ellos dicen que hasta este momento no ha habido ningún comunicado especial o alguna petición especial por parte de la FEPADE o algo, no les han informado nada, entonces desconocen de esta investigación que está llevando a la Fiscalía especializada, señor. Correctísimo, Edith, pero en el municipio dicen que no sabe nada, ¿verdad? Sí, en el municipio dicen que no sabe nada, de hecho, en la... en el boletín que maneja la FEPADE el 26 de... el 26 de septiembre no habla de algún funcionario en este... esto lo da ya el fiscal general el 19 de octubre. Que ahorita está... ahorita está este... ahí todo en veremos por la... el cese del fiscal del titular de la FEPADE Santiago Nieto. Así es, señor. Pero bueno, la investigación está abierta. Edith, gracias por la información. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta aquí.